Música 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 Suda el jamón que así te pone bombón Suda el jamón, suda el jamón Suda el jamón pa' que te ponga bombón Mueve el jamón, mueve el jamón Mueve el jamón que así te pone bombón Mueve el jamón, mueve el jamón Mueve el jamón pa' que te ponga bombón Aquí está la perra La más sucia del planeta Tierra Y me voy pa' que no me digas mentirosa Esta transpiración es cosa sexy y jugosa Yo te lo digo, mi cirujano Esta carne no pasa por tus manos A quemar la grasa Pa' moldear la masa y no verse como pasa Que si soy grosera, que me desespera Sobremanera, ve lo que te espera Y si querés tener tu espera, pero de veras Es mejor que te ponga la sudadera Son las que te mueve antes que recruebes Son las que te enseña y te quita las ventas Son las que te informa y te tira la bomba Es que estar en forma es mi única norma Suda el jamón, suda el jamón Suda el jamón que si te pone bombón Suda el jamón, suda el jamón Suda el jamón, suda el jamón pa' que te ponga Bombón Suda el jamón, suda el jamón ¡Suscríbete al canal!